En un trabajo conjunto del Instituto Municipal de Deporto y Recreación, INDER, los clubes deportivos y la comunidad del sector adelantaron labores de recuperación de la cancha sintética del 7 de agosto con miras a ofrecer un mejor escenario para quienes aprovechan este espacio. En el 7 de agosto las mallas estaban deterioradas junto con las mallas corredizas de las canchas de fútbol 5. Entonces con colaboración de los clubes deportivos y la Junta de Acción Comunal se reunieron para hacer estas mejoras y que el campo no se deteriorara tan rápido. Con estos trabajos mancomunados que incluyeron la limpieza de los alrededores de la cancha, se beneficiarán cerca de 700 niños que realizan actividades deportivas en este escenario. Nosotros debemos tener un sentido de pertenencia, tanto es de toda la comunidad como es del INDER, como es del Estado, como es de todos los que estamos utilizando la cancha sintética y la idea es que no lo dejemos caer. Una vez finalizadas estas labores en el 7 de agosto, donde también se instaló unidad sanitaria, el trabajo continuará en otros escenarios deportivos de la ciudad.